Un pastor y cuatro adeptos fueron condenados el martes a 30 años de cárcel en Nicaragua por quemar y matar a una mujer durante un ritual de exorcismo en febrero pasado. El juez Alfredo Silva impuso una pena máxima por asesinato al dirigente de iglesia Juan Rocha y a sus hermanos Tomasa y Pedro Rocha, así como a Franklin Jarkin y a Sneida Orozco. La sentencia también contempla una multa de 522 dólares por cada uno de los condenados. La víctima, Vilma Trujillo, fue llevada por el pastor Rocha a la capilla de la iglesia para supuestamente realizar un ayuno. Ahí fue retenida siete días, atada, desnudada y torturada. Finalmente, tras una supuesta revelación divina, la echaron en una hoguera para expulsar al demonio que la poseía. Tras ser rescatada por sus familiares, Trujillo murió en el hospital a causa de las quemaduras. Gracias. Gracias. Gracias.